Amigos y amigas de El Blog, ¿cómo están? Feliz Año Nuevo a todos, que sea uno lleno de muchas bendiciones para todos ustedes, que se cumplan la mayor parte de sus deseos para este 2022, pero sobre todo que haya mucha salud, salud de todo tipo, no nada más de la física. ¡Salud! Claro que sí, maestros y maestras, jóvenes y jóvenes. Este blog va a estar interesante, vamos a ir por el cumpleaños de la señogra Annelise, mi esposa, mi brujer, perdón, mi mujer, y bueno, será bonito, lleno de gratos recuerdos que después de que pase el tiempo se recuerdan con muchísimo cariño, gusto y demás. También vamos a estar en un par de lugares que visitaron Los Escuincles, uno muy interesante, que es un bar de hielo, hecho de hielo, exactamente, tal cual, así como lo escuchan, y también en Seattle hicimos varios paseos en familia que vamos a mostrarles en este blog. Así es que gracias por acompañarnos, ojalá que les guste este que es de los primeros blogs del 2022 y no será para nada de los últimos. Así que, ¿están listos? ¡Vámonos! ¡Hola, Ike! ¡Llegaste! ¡Qué bonita tu casa! ¿Estás bien? Sí. Tengo varias cosas, sangría, gin and tonic, patrón spritz. ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡The Virch都有 con la Pat Aberdead en la Patooky! ¡Mas ve! ¡Los vemos! ¡Podemos pueden. ¡Vámonos nos vemos! ¡En la Patental Tú! ¡ meter Kip de Nood contacting. ¡Me encuentras aquí! ¿Quieres salir en el rock? Ven, amor. Ok, yo puse esta pared de globos, de hecho no sabía, llegaron los globos y mamá dijo que estaban llegando los globos y le casi le dan un infarto porque todo el piso estaba lleno, todo el piso estaba lleno de globos, todo el piso estaba lleno de globos porque estaban todos así sueltos y inflaban más y más y más, pero todos, o sea, llenaron todo este paquillo. De aquí estaba lleno de globos sueltos y todo esto. Y entonces Inú me dijo, esto no va chido, pero al final dije, vamos a hacer una pared de globos como para fotos y así, que bonito, vamos a gustar. Y luego las mesas, a mí me gusta que sean los arreglos así, quería hacer como un techo de flores pero me dijeron, relax, es una comida casual. Entonces puse estos arreglos de flores blancos, mi prima Mariana fue la que consiguió todas las cosas y vamos a comer sushi, que le encanta a mi mamá. Ve que quito, tiene aquí todo para hacer sushi. Y vinieron de Zuntory a traer mucha chumita, y otras están de sushi en la Ciudad de México. Y creo que va a quedar, lo único que les preocupa es que hace rato hacían mucho calor y ahora ya no hay sol. Modela, mis pambos. Otro, estos son mis primos, preséntense. Hola, hola. ¿Cómo se llaman? Preséntense. Este es Alonso y este es Juliano. Y son mis primos, tienen como 10 años, uno tiene 6 años y el otro 8. Es chiste, es chiste. Tienen 8 y 10. Así. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ir a un bar congelado. Pues jóvenes y jóvenes, espero estén disfrutando de este video, como de todos los videos del blog, que ya van trescientos y tantos. Y si les gusta el contenido y si es la primera vez que nos están viendo o viceversa, o no es la primera vez que nos están viendo, pero les gusta el contenido, suscríbanse si es que no están todavía con una suscripción a mi canal y es muy fácil. No saben como yo, que al principio pensaba que el suscribirte a un canal era algo difícil o tenía yo que dejar algún tipo de información. Y no, nada que ver. Aquí solamente le dan a suscribirse. Es un botoncito rojo que está aquí en mi canal. Y ahí ustedes al suscribirse les va a llegar información de su servidor y todos los contenidos que saquemos en YouTube. Entonces nunca se van a perder de nada. También así, si ya tienen su suscripción, pues recomiéndenos, compartan, para que toda la gente que todavía está sin la conciencia de que existe este canal y que todavía sufre en la vida por este hecho, pues ayúdenlos, ayúdenlos a que vean la luz. Invítenlos a que se suscriban a nuestro canal o a mi canal de YouTube. ¿No fue frío? No tengo que la pude. Vámonos. 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 Se siente como Navidad Amo la Navidad ¿Qué cuerpazo tiene esa mujer? Ay, sí que es el cuerpazo de la mujer Amo la Navidad Amo la Navidad Amo la Navidad Amo la Navidad Amo la Navidad